La película es esta, tú te cotizas, te dicen esto es lo que hay, ¿cómo está la onda? Ellos te lanzan el presupuesto y tú aceptas. Depende de la escena, depende de cuántas personas y depende de lo que tienes que hacer. Te dicen, a ver, aquí puedes hacer esto y eso y eso, aceptas que haya... Es un problema para adultos, ¿ya? Que sea sexo anal. Y tú dices, ¿no? O sea, cada año. Sí, o sea, depende de las escenas, también, mira, hay mucho nepotismo ahí adentro. Tienes que caerle bien al productor. Si no, nada más te saca... Yo hice 80 películas ahí. O sea, le caía re bien, evidentemente. ¿Cuánto fue el primer sueldo? ¿Cuánto te acuerdas? Facturado, ya con IVA. Sí, una normalita, chico, chica, me dieron 25 mil pesos. Ok, al empezar. Empezando. Por un día de grabación. ¿Cuánto es lo que más llegaste a cobrar? Por el Gatvan, 100 mil. ¿100 mil? ¿Por qué fue eso? Por los siete enanos. 100 mil por los siete. Oye, ¿100 bolas son 100 bolas? Digo, terminame lo madreado. ¿En cuántas horas dices? Bueno, en 12 horas, 12 horas. 12 horas. ¿Cuánto te traes de ganarte 100 mil pesos? Eso fue ganado con el sudor de su frente. Y de hecho... De todo. En varias entrevistas te dicen, en la tele no ganas nada, en la tele va a ser gratis. Sí, 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 sí. Sí somos. Sí, Borbos. ¿Sabes cómo le dicen a ella? ¿Cómo le dicen? Le dicen a Venom. ¿Por qué? Venom más todo eso que tiene ahí. Oye, yo traigo otra duda, yo traigo otra duda, traigo otra duda. A mí me gusta mucho, y lo acepto cuando estaba más joven, y digo de repente, ver porno. Pero, como dices tú, la industria de la pornografía, a mí me tocó cuando empezó la empresa que te traía aquí en México. De hecho, me propusieron dirigir una, pero dije, no puedo, no me van a manchar. Sí.